Me dejo con la vida, por eso Yo no, tengo mi ciencia, hay a todos con tu conciencia Yo tengo la gente, me siento tranquila, por eso no me dejo tu vida Yo no, y de la ciencia, hay a todos con tu conciencia Me dejo con tu conciencia, su razón no diría la pena Yo no, tengo mi ciencia, hay a todos con tu conciencia Yo tengo la gente, me siento tranquila, por eso no me dejo tu vida Vamos 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 Por eso yo voy a seguir, con la conciencia tranquila Con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!